Hola, buenas, bienvenidos a este nuestro canal, pasión por las herramientas Hoy os traemos un nuevo tutorial de cómo reparar este Dyson Vamos a ver cuál es el problema que tiene Yo, como podéis ver, está cargado al máximo Es un Dyson, como podéis ver aquí Un SV12, un DC10 Vale, entonces yo, cuando está en posición normal Aspirar Pero cuando lo pongo en presión máxima Ya Como que está obstruido Pues vamos a ver Qué es lo que tenemos que hacer para eliminar esta avería Bueno, pues como estoy diciendo Cuando se enciende esta lucecita Es de obstrucción Entonces tenemos que ver En qué parte del aparato está la obstrucción Vale, lo primero que hacemos es Sacar el filtro que hay que limpiar A ver dónde de todo el aparato Hay que buscar ahora dónde puede estar la obstrucción Lo ves, ahora mismo como es Tiene el sistema autodetectar Dice, sabe que no hay filtro Entonces el aparato no funciona Entonces vamos a empezar a buscar Dónde está nuestra obstrucción Bueno, pues aquí podéis ver Que el primer paso ha sido Limpiar el filtro Como vienen ahí las indicaciones Mediante agua Ya está montado Ya está montado Vamos, ahora tenemos el problema en el max Que aquí se va Vale, no se ha sido ningún problema Así que vamos a abrir la parte delantera Para ver dónde está El problema de la obstrucción Lo primero que vamos a hacer va a ser Abrir esto y después diciendo Cómo vamos paso por paso Bueno, pues aquí seguimos Vamos con el siguiente paso Que sería Apretar aquí Y tirar hasta el máximo Para sacar esto Y ya apretamos esta tapilla Y sacamos todo el recipiente Vale Comprobamos Que no haya ninguna obstrucción Y si vemos que ninguno Y sigue fallando Pues pasaremos al siguiente O sea, tenemos que el problema Como vemos ya aquí Sin esto El problema está dentro Entonces nos va a tocar Desmontar todos estos tornillos Del Dyson Vamos a ello Bueno, pues vamos con El siguiente paso Ya hemos desmontado Como hemos visto El cepillo Esto ya lo hemos limpiado El filtro El recogedor Y ahora vamos a Proceder el desmontaje Tenemos que desmontar Este tornillo filis Bueno, pues como habéis visto Hemos desmontado el filtro Hemos desmontado el contenedor De residuos Y vamos a seguir desmontando Para quitar la obstrucción Vale El siguiente paso sería Desmontar esta parte de aquí Entonces para ello Vamos a hacer Tenemos un tornillo filis aquí Otro tornillo filis aquí Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Para ello vamos a usar Un destornillador Como podéis ver aquí Un filis Uno Para desmontar todo esto Os voy contando Bueno, pues una vez retirados Estos seis tornillos Que podéis ver aquí Ya lo que tenemos que hacer Es separar Esta parte de aquí Bueno, pues una vez retirados Los seis tornillos filis Con el destornillador Con el destornillador De PH1 Lo único que tenemos que hacer es Soltar Pues lo único que hay que hacer es Tirar con las dos manos De esto Y ya De la parte delantera Donde está el ciclone Y ya sacamos esto Y ya sacamos esto Vale Entonces Siguiente paso Vemos que ahora nos dice Que nos falta el filtro Vamos a probar A ver si Poniendo el filtro Vale Pues vemos Que haciendo esta prueba El problema No se encuentra Aquí Sino que el problema Lo tenemos En el ciclone Así que vamos a hacer Una limpieza Del ciclone Completa Para ver Donde tenemos La obstrucción Bueno Pues hemos tenido Que sacar aquí Todas las herramientas Para seguir desmontando Ahora hemos cogido La herramienta esta De Xiaomi De Ouija Y en este caso Vamos a usar Una Torx 6 Para desmontar El ciclone Vale Entonces Lo primero que vamos a hacer Va a ser Desmontar solo la parte de la silla Porque aquí lleva los conectores Dentro Entonces lo vamos a hacer Va a ser desmontar Solo esta parte del ciclone Y a ver si encontramos aquí La obstrucción Desmonto con este Que son estos tres tornillos Y os voy comentando Bueno Pues Ha habido un error Pequeño Es que era un Torx T8 En vez de un T6 Y ha habido que desmontar Los cuatro tornillos Que lleva aquí Pequeñitos Como podéis ver Que son estos Y los tres largos Que son los de abajo Vale Entonces Ahora Que es lo que yo os comentaba Del conector Que lleva aquí Que hay que sacarlo para abajo Vale Entonces Como podéis ver Yo tiro hacia arriba Y aquí tengo el conector Y aquí ya empezamos a ver La parte del ciclone Que esto hay que Dejarlo todo Muy muy bien limpio Para que el aspirador Trabaje perfectamente Pues vamos a seguir Buscando Donde está La obstrucción Porque por aquí En principio No se ve Así que nos va a tocar Seguir desmontando Bueno Pues seguimos aquí Como podéis ver Tenemos aquí Otro Torx T8 Que se me había olvidado Retirarlo Porque esto No lo podemos estropear Perdón T8 No Un filis Aflojamos Aflojamos El filis Ya sabéis Cada tornillo Por preparado Para que no Tengamos problemas Vamos aquí La pieza Con su tornillo Y ya tenemos Separada Esta parte Vamos a seguir Desmontando Bueno Pues seguimos aquí Ahora hemos tenido Que sacar El prefiltro Este de aquí Y para esto Hemos tenido Que Estas barritas Que hay aquí Presionarlas Porque si no No salían Y aquí ya tenemos Al descubierto La otra pieza Del prefiltro Y ahora Para desmontar El ciclone Tenemos que Desmontar Estas piezas De aquí Como podéis ver Estos tornillos Torx Ya os digo Que número es Y como se hace Bueno Pues seguimos Aquí Y vemos ya Como podéis ver Esta es la siguiente Parte Hemos quitado Los cuatro tornillos Torx Que llevaba aquí Y solo ha sido Abrir Y ahora ya Esto lo vamos a llevar Ahora a la gasolina Para darle con aire Y hacer la limpieza Completa Le damos todas las piezas Pues vamos así Pues ya Como podéis ver Estamos aquí A la gasolinera Para Limpiar esto Con aire a presión Es coger la manguera Y darle ahí O luego os enseño Los resultados Bueno Pues aquí tenemos Al final Hemos desmontado Todas las piezas Y vamos a hacer El puzzle Poquito a poco De todas las piezas Limpia Ya podéis ver Y vamos a hacer El puzzle Parte por parte Y vamos montando Vale Lo primero que tenemos Que hacer Es montar gomas Y todo Os voy diciendo Ahora paso por paso Cómo se hace Entonces Vamos a ver Tenemos aquí Las tres piezas Esta pieza Esta Y esta Vale Esta Va junto con esta Y como ya sabéis Esta lleva Un click especial Por lo tanto Tenemos que buscar ahora Las dos ranuritas Las dos ranuritas Que iban justo Para enganchar Esta pieza Aquí Que en principio Va así Ahora Cuando lo tenga montado Como eso es lo que os decía Nada más ha sido Introducirlo hacia abajo Muy bien Como antes Soltamos estas ranuritas Que podéis ver aquí Esta Y esta Las hemos apretado Para que coincidan Y están Ahora Tenemos que pasar Estos cables Por aquí De esta manera Para que haga Sello Esas juntas Así Tiene que ir Vale Metidos los cables Del ciclone Del sistema Solo Tenemos que Como podéis ver Apretar Y Tiramos del cable Y vamos a seguir Bueno Pues tenemos montado El ciclone Lo que hacemos ahora Es pasar Los cables Por aquí Para hacer los enganches Del más y del menos Vale Vamos a seguir Poquito a poco Procedemos A poner los tornillos Del Torx 8 Este de aquí Este de aquí Bueno Vamos a montar Los cuatro tornillos Que van Asociados al ciclone Van Aquí Como podéis ver Justo su compañero De al lado Este de aquí Y este de aquí Este Estos tres restantes Son estos tres largos Que tenemos aquí Que van Pero después Destornillador De Torx 8 Y procedemos a apretarlos Los cuatro tornillos Vale Una vez Apretados Estos tres tornillos Que tenemos aquí Procedemos Con también Torx Del 8 A atornillar Estos cuatro De aquí El paso siguiente Tornillo Normal Filiz Atornillamos Siguiente paso Montar el ciclone En su sitio Para ir apretando Ya todos Los tornillos Lo colocamos Tiene que hacer El clic En los enganches Y seguimos Bueno Y ya El último paso Sería montar Los seis tornillos Filiz Aquí Uno Dos Tres Cuatro Y el quinto Y el sexto Bueno Cinco Y seis Bueno Pues ya lo tenéis aquí Listo Apretados Los seis tornillos Todo listo Todo listo Todo listo Lo echamos Lo echamos Filtro Lo echamos Lo echamos Ya os enseño Y aquí tenéis El resultado Lo he montado Para ello Que hemos usado Destornillador Zebra Philips PH1 Uno plano Para hacer palanca Con el conector Uno más grande Por si nos hace falta El Ouija De Xiaomi De TORCH T8 Todos los links De todo esto Lo tenéis en la descripción Habrá más vídeos Y espero que os haya gustado Y ya sabéis Dadle like Y me gusta Nos vemos pronto Con nuevos vídeos Tecnic Tecnic Yo Y